Noche de paz Noche de amor Todo duele en el dolor Entre los santos espacen su luz Ve y anunciando el niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella De paz Noche de paz Noche de amor Fe, que feo resplandor Luz en el rostro del niño Jesús Gracias y glorias en gran plenitud Dios nos ofrece su amor Dios nos ofrece su amor Dios nos ofrece su amor Gracias por ver el video